Bueno, pues buenas tardes, otra vez. Entonces, bueno, esta participación de hoy, yo tenía dudas porque salí de aquí hace tantos años, que digo, seguramente esta escuela ha cambiado muchísimo, sobre todo que ahora tienen cojín en las butacas. Entonces, me puse a pensar que realmente, posiblemente aguantan tanto tiempo porque en nuestra época eran todas de madera. Entonces, un poco lo prometido es deuda, aquí hay un libro que quedamos de rifar, que son las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Posiblemente muchos preguntarán por qué, qué tiene que ver la cocina con la arquitectura, pero después al que le toque, con el compromiso que lo lea y antes que acaben las pláticas, que nos diga por qué consideró que esta era importante para estas pláticas. Bueno, la parte de hoy, vamos a hablar, está dividida en tres la plática de hoy. Una es, pude recopilar 14 temas que yo creo que son importantes para transformar la práctica de la arquitectura, pensando en que podía ser útil para ustedes. Al día siguiente que salí de la práctica anterior, tomé un Uber, iba yo al aeropuerto, y el chofer del Uber me dijo, oiga, usted que se dedica, parece usted escritor, me dice, parece usted escritor o poeta, yo creo que era como estaba vestido. Bueno, y usted le digo, no, dice, yo estudié arquitectura. Oiga, a ver, platíqueme cómo fue que llegó al Uber, y me empezó a platicar, no voy a hacer el cuento largo, pero pensé, dije, bueno, en mi época, el mayor número de exerciones en la universidad era en la Facultad de Arquitectura. Y pensábamos entonces, o por lo menos habían dicho, diagnosticado, que el mayor número de exerciones de la arquitectura era porque muchísimos tomaban la arquitectura y no sabían bien a bien de qué se trata. Unos sí, y otros… Yo creo que la práctica, la arquitectura, o nunca como ahora, hay tanta gente que se enrola en escuelas de arquitectura y diseño, como ahora, y yo creo que es más conocido, pero sigue así también cuántos de ustedes van a caminar por donde realmente desean caminar en la práctica tan complicada que es la arquitectura. Entonces, eso hay una primera parte sobre cómo ha evolucionado el concepto de la arquitectura y qué podemos ver por venir. Posiblemente esta plática serviría más si ya todos estuvieran en la práctica profesional allá afuera, en la realidad nuestra, porque tienes más puntos de referencia, pero no obstante, me voy a permitir platicarlo con ustedes y compartirlo de una manera bastante compendiada. Son 14 puntos, muchos ya se lo saben, pero yo tuve por ahí un maestro que me decía que nunca… que siempre es bueno hablar de lo obvio, de lo básico, venir otra vez a reforzar lo básico, que es de donde partimos en todos nuestros procedimientos. A la mitad, para que no sea tan tedioso, vamos a ver una semblanza de la oficina, de mi taller, oficina, o como se pueda llamar. Yo nunca soñé con tener una oficina como la que he tenido, se fue dando con el tiempo, por el gusto de hacer una serie de cosas. La primera parte de mi oficina fue los clientes nos buscaron y la segunda parte nosotros fuimos a buscar los clientes que queríamos tener. Entonces, ahí hay dos enfoques de esa parte. Después vamos a ver una serie de preguntas después del medio tiempo, como dicen, y haber visto unas fotos generales de la oficina. Tengo una pequeña lista de una autoevaluación que les puede servir a los que ya están en la práctica profesional y a los que van para allá, de qué repaso. Es como un repaso de conciencia de una serie de preguntas que yo me llegué a hacer en algún momento y que me ha ayudado en mi práctica profesional. Una que es muy divertida, que es los sí y no en la práctica de la arquitectura. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Bueno, siempre en nuestros, curiosamente, en nuestras propuestas de trabajo que hacemos, como una cortesía a nuestros clientes, yo pongo lo que sí está incluido y lo que no está incluido. Porque siempre les queda muchos de los problemas en la práctica de la arquitectura, es que los clientes sienten o nunca se aclara bien qué incluye el arquitecto y qué no incluye el arquitecto. Entonces, pero esto tiene que ver con qué sí y qué no en el quehacer de la arquitectura. Y finalmente, una nueva perspectiva, una comparativa, cómo hemos funcionado en el pasado. Cómo considero que está funcionando el presente. Y cuál es la diferencia con el futuro, que va tan rápido el futuro, que ya esto que hice yo hace dos, tres años, pues ya lo veo poco actualizado, pero creo que puede ayudar bastante. Entonces, vamos a ver qué ha pasado cuando yo salí de aquí hace en 1669-70. Yo soy de la generación que le dicen baby boomers, que son los de la guerra. Yo nací en 1644, el penúltimo año de la guerra. Y estaba iniciándose la industrialización en muchos lugares, la parte de la modernidad en México. Y después, la siguiente generación, la generación X, que no me acuerdo por qué se llama X, pero está muy bien definida. Y los actuales personajes del milenio. y yo creo que esas tres grandes composiciones ayudan a entender cómo está cambiando el mundo y cómo, en teoría, tenemos que prepararnos para todas estas complejidades que, como todas las situaciones sociales, muchas veces cargan su propio antídoto en sí mismos. más grandes los problemas, más grande la población, pero por otro lado tenemos mejores tecnologías para poder pasar hacia eso. Yo lo veo, yo tengo una hija de 14 años, que es súper milenial, y que ella, a lo que más le teme es estar offline, o sea, es un pánico que posiblemente la desconecten de su mundo en algún momento, que no le funcione, que todo lo demás, cosa que para mí, pues yo nací cuando no había ni televisión en México, o sea, para que vean un poco mi perspectiva, yo a los siete, ocho años iba a ver una casa vecina, la lucha libre los viernes en una televisión chiquita, que se rayaba si no agarraba bien la señal, a ver la lucha libre, o sea, mis héroes de entonces eran el santo, Blue Demon, el Cabernario Galindo, el Murciélago Velázquez, el médico asesino, todos eran mis héroes, ahora para mi susto, allá en Playa Grande, en Oaxaca, andé a comprar unas galletas y todo, y los héroes venían impresos en el celofán, y era Batman, Robin, Superman, y todo lo demás, y vi con tristeza que los héroes mexicanos ya se murieron y se salieron de todos lados, ahora la maricanización, que la globalización es un total y absoluto realidad, traemos otros héroes, y bueno, añoro con cierta añoranza, pero eso me toca a mí funcionar por mi esquema de vida, hay cosas que te recuerdan cosas, hay cosas que tú recuerdas, aquí tengo varios de mis compañeros y a la hora de verlos me recuerdan como estábamos aquí hace, en 1966, 67, lo que sucedía, todo lo que estaba pasando, las huelgas de 66, las huelgas de 68, todo eso te traen recuerdos y yo creo que mucho de lo que nos va quedando son recuerdos de la infancia, de la juventud, de las novias, de los maestros que tuvieron alguna injerencia en nosotros y muchos nos recordamos de ellos. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con el primer punto, estas son las 14 tendencias transformadores del quehacer arquitectónico, a propósito no está tocando cosas específicas del diseño, en algún comentario por ahí me dijeron arquitecto ¿por qué no hable a usted sobre cómo se le mete el agua al coco? Entonces, digo, hoy para mí es muy difícil explicar específicamente cómo le hago en los diseños, pero sí puedo decir de dónde me inspiro, qué situaciones planteo, evalúo y qué tecnologías uso para poder subsistir haciendo la arquitectura. uno de los puntos muy importantes del cambio de cuando yo estudié a actual, que actualmente se hace un diseño integral y colaborativo, o sea, ya viene el hecho donde se tiene para hacer un diseño y ojo, hago la aclaración que muchos de eso ustedes ya lo saben, pero me gusta repasarlo porque entra dentro de esta secuencia para que se pueda entender mejor. Tener una plataforma común tecnológica donde podamos una serie de diferentes disciplinas estar metidas en un proyecto. La tecnología nos ha permitido de estar toda una serie de profesionales de diferentes disciplinas estando, interactuando en un proyecto al mismo tiempo. Y no es solamente eso, sino que se puede hacer un diseño que esté como dicen 24-7, o sea, todos los días de la semana a todas horas funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un especialista en China, el otro en Inglaterra, el otro en Egipto y el diseño está abierto en esta especie de website donde está caminando a todas horas e incorporando todas las ideas de una total y absoluta interacción entre todos. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes que la tecnología nos ha permitido hacer nuevos del diseño. Nosotros nos pasó en el Golfo Pérsico, teníamos a la firma inglesa Ove Arup, no sé si la han oído por ahí, súper buenos, teníamos a nuestros clientes que eran en Egipto, en Egipto que estaban en Oman y otro paquete estaba en el Cairo, teníamos a nuestros clientes de Four Seasons en Toronto y nosotros la oficina de México y teníamos que escoger horarios que estuvieran funcionales para todos, pero sin embargo se seguía, o sea, la gran cualidad era mandarse a hacer una perspectiva, las hemos mandado a hacer a China, que por el cambio de horario muchas veces en Europa ustedes se van a dormir y aquí están trabajando toda la noche y a la mañana siguiente, en la mañana, ya tienen desarrollado una gran parte del diseño. Esto hace que se haga más rápido, que se aumente la productividad, la eficiencia y poder tener un producto mucho mayor. Yo creo que cada día hay que prepararnos para funcionar de esa manera y que el límite de esos procesos no sea que estamos en la Ciudad de México. Actualmente saben que los cambios vienen con cambios de mentalidad. Todavía en mi oficina sucede mucho que habla alguien a buscarme y dice no, el alitero no está, se fue de viaje. O sea, eso ya lo hemos tratado de erradicar. El arquitecto está 24-7 y responde en 24-7 y no importa, bueno, como ustedes usan el WhatsApp, no importa si estás, no estás, si estás de viaje, estás en vuelo, estás en el aeropuerto, tú puedes contestar todas las preguntas por esto. Entonces, ya la mitad de las obras que llevamos o los diseños que llevamos, muchísimo se controlan a través del aparato este que todo mundo tiene e inclusive en el proyecto de Oaxaca tenemos diario a las cuatro de la tarde toda la información puntual de qué puntos tienen que sacar de la obra y lo recibimos a estas horas y se procesan y van de regreso lo antes posible. Ese es el diseño integral y colaborativo de la nueva el punto dos el diseño construcción esta mancuerna binomio como ahora está de modo de decir diseño y construcción juntos cada día más lo que se llama el contratista general o el master builder que le dicen en Estados Unidos que se va a encargar de coordinar diseño construcción y todo el proceso que lleva consigo el diseño y construcción de la arquitectura en ese sentido cada día más el cliente no quiere contratar diez gentes diferentes unos que le hagan la construcción otros que le hagan etcétera etcétera yo creo que las nuevas generaciones ya cada día evitan eso pero hay estamos siendo un hotel más o menos importante en la costa de Vallarta y en ese sentido hay una una oficina que desgraciadamente pues es americana porque no encontraron en México otras oficinas que pudieran cachar este asunto y están manejando el diseño con unos arquitectos que escogió el cliente el cliente siempre tiene el dedo para decir quién puede ser y los quiénes son los que van a ser inclusive el equipo americano hace los conceptuales y hay un equipo mexicano que hace los anteproyectos y otro equipo mexicano que hace los documentos de construcción en ese sentido cada día más se va a dar esa parte cada día ya más los arquitectos van a ser parte tanto del equipo de marketing del equipo financiero del equipo que va a desarrollar las construcciones unido al arquitecto entonces por ejemplo muchos de los edificios de Rubén Darío estos importantes que hizo César Pell y todo eso los escogieron porque vienen junto con pegado con el financiamiento junto con pegado con el proyecto arquitectónico cada día menos se escogen por separado y cada día más los arquitectos importantes se están asociando con firmas que le puedan suplir este valor agregado a esta parte de la arquitectura hay otros que eran parte en sí les voy a dar un ejemplo por ejemplo muy obvio Luis Barragán que es un ejemplo único fue diseñador promotor constructor del Pedregal o sea él manejó toda la parte digamos mercantil del proyecto administrativo del proyecto y de diseño del proyecto entonces no está muy lejano entender que se pueden dar estas estas ligas sin necesidad de sacrificar la calidad o las intenciones del proyecto tiene muchas ventajas es casi regresar a la época del renacimiento donde un solo arquitecto bramante cualquiera de ellos era el constructor era el que manejaba las personas es el que manejaba la cuestión del cliente y en determinado momento hacia el diseño tenían tiempo para hacer todo eso junto entonces ya está aquí a la vuelta de la de la de la de la calle bueno esto es obvio pero cada día ya dejó de haber fronteras al final de cuentas han oído mucho el tratado libre comercio ayer hubo unas pláticas sí le va a pegar a México el hecho que no se establezca pero no nos dicen la completa verdad que si no se da el tratado libre comercio pues aquí no pasa nada no es cierto sí pasa pero por otro lado ya en sí el mundo está organizado porque se va a seguir las fronteras cada día van a ser menores no obstante que Cataluña se quiera separar de España este hay tanta interacción entre unos y otros o Escocia se quiera separar de Inglaterra está ya establecido esta interacción ecológica casi les pongo un ejemplo los coches todo el mundo sabe que hay fábricas conjuntas cada fábrica la Nissan y todo tiene otra serie de fábricas alrededor el Audi que se está haciendo en Puebla que es toda una ciudad están haciendo todas las subcontratistas del producto final que es el auto y que muchas cosas están haciendo en Alemania otras en China otras todo y que se va a unir para finalmente hacer un producto que no nada más se va a vender aquí en México aquí se está ensamblando por eso dicen que no son fábricas son ensambladoras de tantas cosas acabo de estar allá en Estados Unidos viendo cómo están haciendo unas casas en un lugar de esquí que es complicado por el clima ya ya es una realidad ahí en Salt Lake City que es una ahí cerca de los mormones hay una serie de fábricas que exportan construcción creo que varias construcciones no quiero decir porque no tengo la seguridad de prefabricados de concreto postensados de todo lo demás vienen de Salt Lake City ya cruzan la frontera tranquilamente y vienen y los ponen aquí ahí en Bale me di cuenta que ya se manda hacer tu casa la manda hacer por núcleos específicos o sea haz de cuenta los baños con su recámara todos los baños ya están hechos completitos como aquello que hizo Moshe Sabdi del hábitat salen de la fábrica las hacen en unos hangares enormes como de aviones y las traen y nada más las ensamblan en en el lugar se tardan más o menos seis meses en armar todas las partes de la casa una casa de 380 metros cuadrados y la arman en tres días llegan llegan en en camiones ya se baja tu baño hecho y ya se baja la cocina completamente hecha etcétera así como las regaderas que venden que tienen todo junto ya nada más llegan y la ponen y lo tardado es que las interconexiones de cada una parte de la casa entonces tarde o temprano esa es una de las soluciones para hacer la vivienda para hacer las construcciones como tal y se va a hacer y si ya se hace para todo lo que consumimos ya no tarda en llegar a ser para la construcción entonces ahí hay todo un hueco donde podemos incidir o ser parte de ese proceso donde ahorita en vez de estar dando las credenciales para que cada quien haga su vivienda en el Istmo ya saldrían todos los trailers ya con las casas en partes tres, cuatro de algunas fábricas en X lugar posiblemente más baratas que las que van a ser en su propio lugar entonces todo esto tiende a transformar todos los paradigmas que hemos que estamos aprendiendo o a los que estamos acostumbrados y más los que venimos de mi época estamos acostumbrados que 95% nos pasamos dibujando y 5% pues dedicado a la parte creativa entonces yo creo que a ustedes les va a tocar otra realidad completamente diferente actualmente los huecos que vamos a dejar nosotros los baby boomers los de mi generación los van a llenar los de la generación X les tocaría a ellos y después a los milenials les tocaría a ellos pues está pasando una situación muy cambiante yo creo que la mayoría de los milenials de los últimos que están saliendo ya no siguen por las mismas rutas que nosotros seguimos o sea nosotros queríamos tener nuestra oficina ponerla y a ver si llegaba un cliente o etcétera ¿no? ir a comprar nuestros papeles alumen la regla T que vi por ahí dije hijo todavía existe la regla T llegaron todos los de primer año con su regla T bueno me emocioné de ver eso pero realmente cada día más en este sistema global muy competitivo va a haber más escasez de buenos compensaciones para los que trabajamos en la arquitectura si no encontramos otras procedimientos otros caminos donde poder desarrollarnos entonces en ese sentido todos estamos cambiando interactuando de una manera importante socialmente para entender que las cosas ya no pueden seguir como eran en el pasado eso no quiere decir que no nos sirve el pasado de referencia pero caray una de las cosas que planteamos en la primera plática puede decir qué difícil es ver el futuro pero con qué insistencia nos está pidiendo el momento actual de México el momento de las más que podemos solucionar para lo que viene hemos seguido en mi oficina diseño conceptual y después el desarrollo del diseño y el diseño esquemático y el diseño de construcción también está cambiando en una forma muy importante y eso es gracias a esta tecnología que permite que puedan incidir otra vez 24-7 todos los especialistas y podemos casi empezar haciendo el diseño en tercera y cuarta dimensión a mí me decían por ahí tuve unos maestros que me acuerdo muy bien que me decían no mira la arquitectura se hace en el respirador yo creo que me querían decir que había que se hace trabajando lo cual tenía razón pues yo me creí que se hacía el diseñador hasta que años después me di cuenta que la arquitectura se hace adentro de la mente o sea no en el dibujo el dibujo sirve para expander las ideas para computarlas algo que yo considero la computadora una gran desesperación que tengo es que las computadoras me parecen muy lentas profundamente lentas para la creación architectónica todavía eso que decía este los chicos de Silicon Valley a la velocidad del pensamiento no no encontrar en la computadora la computadora sirve para expander lo que tenemos aquí yo sigo verdaderamente envidioso de aquella casa muy famosa de la cascada de Frank Lloyd Wright donde se tardó tres meses Frank Lloyd Wright en armarla aquí en su mente y la pudo dibujar en tres horas no sé si todo el mundo se sabe esa anécdota ¿si? alguien se la sabe la casa de la cascada era para un industrial de Pittsburgh que se llamaba el señor Kaufman que posteriormente le manda hacer una casa a Richard Neutra en el desierto en Palm Springs entonces le hablaba el señor Kaufman a Frank Lloyd Wright que si ya tenía su diseño Edgar Taffel que era su asistente de Frank Lloyd Wright le iba a pasar el tiempo hasta que llega un momento que ya quedaba nervioso porque no había nada que enseñar al cliente entonces le habló Frank Lloyd Wright y le dijo que sí que lo esperaban ahí en el aeropuerto de Pittsburgh y hacía tres horas y media del aeropuerto a la oficina perdón en Wisconsin a la oficina de Frank Lloyd Wright en Taliesi entonces faltando tres horas y media ya cuando había llegado al aeropuerto allá en Minnesota Kaufman y le habla a Frank Lloyd Wright mandó a llamar a Edgar Taffel para que le trajera los lápices de colores y le pusiera los papeles amarillos en el vestirador y Frank Lloyd Wright le empezó a dibujar se los recomiendo a esos dibujos que es la casa de la cascada de Gulto bueno hicimos de Gulto en mi época en vivo ya en tercera dimensión prácticamente armada en esta topografía decían que el Gulto narra en las memorias ahí de Taliesi que no le daba tiempo de tan rápido que hiciera Frank Lloyd Wright no le daba tiempo sacarle la punta a los lápices de colores que usaba Frank Lloyd Wright para que tirar y conforme iba dibujando iba platicando lo que estaba dibujando llega reciben al señor Kaufman y el cartáculo está nerviosísimo que le van a enseñar todo eso y al señor Kaufman lo pasa al vestirador a explicarle su proyecto a la casa de la cascada cuando el señor Kaufman creía que la iba a hacer en frente para ver su cascada y cómo le explica a Frank Lloyd Wright que no que era para que fuera la casa de la misma casa entonces moraleja Frank Lloyd Wright tres meses y medio para pensar aquí cómo lo iba a hacer y poder mirar entonces tenía setenta y tantos años Frank Lloyd Wright y todavía le quedan veinte o veinticinco años ya no me acuerdo de futuro entonces en ese sentido el papel dibujado servía como puramente para poder explicar el proyecto es como Magritte que decía que esta pipa no es una pipa es el dibujo de una pipa esta no es una casa es el dibujo puramente una extracción total de lo que va a ser que sirve para construir nosotros yo creo que eso es uno de los cambios importantes que esto bien manejado nos puede llevar a cambiar nuestros procedimientos y no seguir con ese proceso arcaico que nos va a llevar a procesos muy lentos y de poca interacción interdisciplinar en este de la demografía es destino el crecimiento y la movilidad social es una de las principales causas de nuestro mundo actual ¿cuántos chinos hay? en México había 25 millones cuando estaba Lázaro Carlos aquí y ya somos 100 y tantos millones todo eso va a cambiar una serie de respuestas o de maneras no podemos seguir con los mismos sistemas cuando somos 25 que cuando somos 115 o 120 y los porveniles además toda esta gente empieza a actuar de otra manera mi generación que ya hizo algo de dinero se lo va a gastar en casas de recreo en el mar y en experiencias de viaje entonces aumentado o sea no es en balde porque el aeropuerto ya está mega saturado ya tiene dos y todo la movilidad demográfica es enorme y eso trae consigo pues toda esta arquitectura que ya se volvió las terminales de aviación son centros comerciales con una paradoja que es un edificio que entras para salir la definición más clara de una terminal de aeropuerto de autobús y todo es un edificio que entras para salir y ahora le aumentarían cestas para salir y para comprar porque todo está hecho el aeropuerto se paga por la cantidad de comercio que hay ya lo hacen acaba de venir del edificio de Vallarta las banquetas del aeropuerto de Vallarta ya son como bares de corona de la cerveza en la banqueta que da el funcionamiento entonces que fue una hubo un psicóso de una universidad Infinity creo que se llama de las nuevas tecnologías y había un amigo americano que fue y me dijo y me dijo ¿qué tal? ¿cómo está esta las nuevas tecnologías? me dice scary me dice para asustarse cómo viene el cambio entonces creo que eso es un punto de la monografía de este siguiente para los que están pensando hacer una oficina o tener un producto con valor agregado la marca lo que dicen en Estados Unidos es branding el branding es aquello lo que la firma o el taller o el profesionista representa lo que hace y cómo lo da o sea la marca no tiene muchas explicaciones pero alguien que quiera ser exitoso en su quehacer tiene que tener una imagen es como vender un producto estamos en la marketing en la mercadotecnia total entonces en nuestro caso específico fuimos siempre ligados a la naturaleza y a la arquitectura emocional entonces eso fue lo que vendimos o tratamos de comunicar lo que éramos con lo que nos íbamos a comprometer y lo que la gente iba a recibir con nosotros entonces un cliente llegó a decirnos este oiga pues yo lo escogí a usted porque tanto mi mujer como yo somos mamantes de la naturaleza y dicen que usted construye con el respeto a la naturaleza entonces este nos interesa que usted nos haga la casa o confiamos que usted sea el arquitecto que nos va a cumplir nuestras paradigmas ilusiones o ideas porque nosotros lo que más hemos hecho ha sido casas la casa habitación la parte que nos ha costado más trabajo el programa arquitectónico más difícil donde cada cuarto es diferente demasiado personalizado y cada casa es un mundo hemos vivido esa parte de en las casas ver como toda una familia negocia por meses como tiene su casa el papá empieza a diseñar esto y la señora llega un momento pero ¿sabes qué? estás completamente equivocado eso que estás planteando es lo que tú siempre has soñado porque aquí no tienes un lugar un estudio donde estar tú descansar cuando vienes el resto de la familia funciona diferente y los niños se quedan viendo y dicen papá y dicen la mamá y todo eso ya vamos hasta la escuela aquí los niños ¿dónde están? un cliente llegó a decirme ¿sabes qué? los niños háganos allá al fondo de la casa no quiero ni ver le digo bueno oye este ¿no? otro muy famoso llegó a decirme oye mi esposa no quiere estar pero yo sí yo la voy a no, no, no ahí ya no pero no hay problema yo me voy a encargar de todo al lado de despedirme pensé para mi señor ¿sabes qué? esta casa nunca se va a hacer ¿no? porque la señora es la que manda como ahí fue mi abuelito el que diga que no es un menso porque ni siquiera se ha dado cuenta siempre tengo que ver siempre tengo que ver quién lo está diciendo quién la quiere hay muchas veces que llega el hombre a pedir que él se entusiasmó a la casa ya soñó cómo la va a hacer y me volteo a ver a ella y ella muy cauta no dice muchas cosas y se le queda viendo etcétera etcétera entonces ya sé que en uno o dos días me va a llegar un telefonazo ¿no? corrigiendo de una manera sumamente política lo que él aseguraba a pie juntillas que va a pasar pero es muy interesante ahora que estamos haciendo proyectos nuestros extraño una de las cosas muy interesantes que para mí fue la arquitectura fue hacerle al ser humano y a través de su casa conocerlos a ellos como familia como casa como cómo funciona ¿no? cómo el ser humano interactúa de qué manera ¿no? y todas las tradiciones que conllevan toda esta parte ¿no? con ella rápida ¿no? computadora rápida la arquitectura ahora tú no la quieres ¿no? y rápido quiere decir ¿no? este es una normalmente pregunta que nos molesta a todos los arquitectos arquitecto ¿cuánto se tarda en poner su huevo aquí? entonces no, pues no se tarda cuatro meses así a Matacabé pero además tengo que coordinar aquí y acá y allá cuando llegan contigo ¿no? a que quieren que al día siguiente se empieza a estar escarbando en la casa ¿no? entonces dices esto va a estar complicado oiga ¿cuánto está la construcción? entonces en nuestro México querido todo el mundo le dice al cliente lo que quiere oír miren pues normal es estar seis meses pero yo creo que echándole ganas lo va a hacer en tres y el constructor que viene oiga normalmente sabes que se tarda un año no sé por qué todavía para mí es una incógnita que muchas constructoras digamos más o menos pequeños ¿cuánto se va a traer en mi casa? un año pero si le echaron ganas en ocho meses bueno entonces ya lo traje chico oiga tres, once bueno llevo un año eso es una cosa de las decisiones que tomo a que la tienen después los obligamos porque así nos educamos a que tiene que estar definido el proyecto ejecutivo porque si no no va a salir el presupuesto ¿no? y que una vez ya he puesto el proyecto ejecutivo cambios nada y eso es total una irrealidad total absoluta ¿no? y es hora que sepan la verdad viene el constructor es que entonces ya no se hace entonces pues ya le hablo a una empresa que usamos que se llama y ya sabemos uno de ellos bueno todos los que especificaste ya no están en producción no sí sí no no ya sabemos eso nos trae vueltos locos a todos los iluminadores porque los que especificamos para cuando ya hacen la obra y los van a comprar ya no existen entonces todo lo que especificamos no es y el arquitecto pues que se tiene que tomar más tiempo porque lo quieren rápido pues especifica una bola de cosas que la señora va a cambiar un mes antes ¿no? de lo que ya tuvimos especificado hace un año y si tienes varias obras a la vez ya ni te acuerdas que era lo que habían especificado ¿no? que ya no se hace ya cambió el color ya cambió el tono el mármol que había especificado esa muestra tan bonita que habían escogido para tal cosa oigan pues ya cerraron la cantera ¿cómo que cerraron? sí ya los comuneros de no sé dónde ya no producen ese mármol bueno entonces pues vamos a buscar otros parecidos entonces ¿cómo? pues si ya estoy aquí haciendo la pasta de color de tal de tal de tal entonces es una cuestión por otro lado hemos descubierto que hacer las cosas más rápido tampoco demerita la calidad entonces sí nos tenemos que abocar en cómo lo haríamos más rápido una diseñadora de interiores muy prestigiada en México se sentó el otro día nos sentamos juntos a ver un problema le digo a ver este baño ¿cómo lo vas a diseñar? no pues déjame ver voy a ir voy a pensar cómo lo tengo que hacer a ver ya con lo que sabes ahorita ¿cuánto tiempo te tardas en hacerlo? mientras un poco regañadientes en 15-20 minutos decidimos cómo era el baño con su expertise con el nuestro y con lo de los demás eso es la ventaja de trabajar interdisciplinadamente una forma 24-7 sumamente rápida y si no este demerita la calidad de otra manera si se vuelve un proceso más eficiente el arquitecto lo hace menos tiempo cobrando lo mismo esperemos ¿no? caso de trabajar gratis por favor les pido son dos y tercero que le da un valor agregado a lo que va a recibir el cliente lo hace más flexible entre menos planos tengan que hacer se van a echar menos bosque por la cuestión de la madera del papel si es que todavía se usa el papel pues yo creo que tenemos que ver esto de la rapidez en todos los los elementos la experiencia del diseño ¿no? cada día más sobre todo en esta generación la experiencia que te da un lugar ya vale o sea ya la gente entiende y ya la puedes vender señores yo le hago que una experiencia aquí o sea como es Starbucks y todo lo más que realmente tú lo que estás diseñando tú vas a vivir la experiencia no nomás a tomarte un café y estar en la arquitectura si estás generando una cuestión de valor agregado ahí que es muy importante y que realmente estás diseñando una experiencia de diseño que vas a venderle al cliente muy importante ¿no? hacia lo verde está además de decir esto hay una palabra que se llama biomimicking ¿no? que es la mímica de la de la biología mucha arquitectura que se hace actualmente está inspirada en elementos de la naturaleza es una tendencia cada día más que se vende los brazos estos de los de los transbordadores este los espejos de los camiones no sé si los han visto son como las antenas del grillo etcétera muchas cosas ese tipo la cuestión de la sustentabilidad nosotros ya lo hacemos como una obligación lo primero que planteas hacia lo verde este el cliente lo primero que te dice es ¿cuánto me va a costar más hacerla sustentable o no? entonces el arquitecto no, no fíjese usted que qué bonito tiene que haber argumentos muy contundentes de que haciéndolo verde ¿no? es un valor agregado y que se paga de muchas maneras siguiente el punto 12 este hubo un pleito en Florencia entre Miguel Ángel y Leonardo lo tomo en cuenta porque sigue siendo válido para explicar esta situación había el bloque este del David de Miguel Ángel en frente del campanil de Florencia y este llegaron Leonardo y Miguel Ángel todo esto está bastante documentado ¿eh? no crean que y se pelean el este porque uno iba a ser el David el otro y Miguel Ángel le dijo no, no si esto no está para que lo haga un viejo como tú le dice a Leonardo Leonardo dicen que un agente es una fuerza excepcional entonces agarró una barra de fierro que estaba por ahí y la dobló con sus propias manos y se la avienta al otro y le dice a ver este enderezalo tú no, este yo no yo no voy a enderezar lo que tú enchocas dice yo quiero hacer mi David de Miguel Ángel para que dure 200 años y que esté al intemperie entonces hubo toda en el consejo ahí de Florencia y todo lo demás una serie de pláticas que si el David ya ha hecho tenía que estar afuera o adentro que si no iba a durar que si iba a durar unos opinaban que tenía que estar en unos terciopelos negros para que resaltara el mármol blanco y Miguel Ángel decía que estaba joven y estaba fuerte su David para que aguantara el intemperie entonces estaban preocupados por lo menos había dicho Miguel Ángel entonces que su estatua iba a durar 200 años que él lo iba a hacer para que durara 200 años ustedes las construcciones que hagan cuánto van a durar para cuánto para cuándo las van a hacer ¿qué responsabilidad tienen en la vida del edificio? ¿qué responsabilidad tienen en cómo se va a reciclar el edificio? ¿y qué tanta responsabilidad tiene el arquitecto en todo este proceso que lleva los mantenimientos las remodelaciones que sufre el edificio durante tanto tiempo? ahora que fui al campus a ver la exposición del campus me di cuenta que están ahora rehaciéndole la fachada a la facultad por lo menos esa parte de la facultad ¿no? entonces ¿cuántas veces ha pasado eso? no lo sé pero tenemos una corresponsabilidad del ciclo de vida de las construcciones que hagamos en OVEAR tienen una lista de qué elementos debe cumplir una construcción para que sea sustentable y una de ellas es cómo se recicla y otra que los materiales que usen tienen que ser de beneficio de la comunidad y pensar que los materiales usados cómo van a ser rehusados ¿no? yo creo que esa es todo un tema sumamente interesante valor de alta definición o sea ¿qué valor le van a dar a las construcciones o a los diseños que hacen? o sea el cliente que los va a buscar tiene que ver mucho con la confianza y esto tiene que ver con el siguiente punto también del optimismo estratégico ¿no? el cliente los va a buscar porque creen ustedes escogieron una profesión donde el producto que ustedes diseñan es sumamente caro ¿no? una casa que puede costar 20 millones de pesos o 30 millones de pesos comparado con un coche no tiene comparación con el costo o sea el producto que ustedes hacen es mucho más caro que el que diseña Yujaro o los de la BMW o los que sean en otros casos ¿no? que en determinado momento puede costar 2 millones cuando muy caro pues 4 millones un Ferrari o 2 o 3 lo que ustedes diseñan es mucho más caro que cualquier automóvil de esos entonces con más razón la gente que tiene y que paga por eso quiere estar seguro de de su riesgo que está tomando en ese sentido ¿no? Entonces en ese sentido es muy importante la credibilidad que ustedes tengan y un último punto que es el optimismo estratégico uno de los puntos básicos es mantener al cliente optimista y al cliente contento entusiasmado de la obra tan lenta que hacemos los arquitectos oiga arquitecto oiga no nos vamos a ir rapidísimo bueno ahí va y nosotros ahí vemos muros que suben y todo le parece muy rápido y sin embargo son meses que nos llevamos en hacer la arquitectura en ese sentido mantener a todos los clientes entusiasmados en el proceso es parte integrante del cambio que tenemos que mantener como líderes de los proyectos en la época que yo estaba en la escuela nos yo estuve educado en decir el cliente va a llegar con su programa y va a decir oye quiero una casa con tres recámaras con esto con el otro platíqueme tal y nosotros la hacíamos a nuestro mejor entender tomando en consideraciones de costo de parámetros que teníamos actualmente cada día más uno se vuelve líder de ese proceso o sea tú no nomás le vas a hacer la casa a esa persona sino le vas a complementar ya completar el arte de vivir y le vas a decir oiga mire esto conviene por esto esto y esto y esto yo le voy a poner esto otro y liderar llevarlo de la mano a este proceso a veces tan satisfactorio que todos tenemos por lo que escogimos la arquitectura de ver una obra terminarse y por otro lado lo difícil que es prometer y entregar lo que realmente hemos prometido que va a ser había un allá en Tlaquepaque hacían unas hacían unas placas de barro para poner las casas para que ya que terminas tu casa la pusieras vamos con el nombre del arquitecto que yo creo que ya se deja usar pero yo creo que era importante firmar la obra o sea no creo que la arquitectura sea menor que la pintura todos los cuadros están firmados por sus autores y que decía más o menos lo siguiente que decía que Dios bendiga esta casa y al albañil que lo hizo que si por fuera es la gloria por dentro es el paraíso ¿no? y ahí la guardo de un un alfarero que me lo regaló de la importancia que puede tener la casa para una familia para un ser a ver estos son los una serie de preguntas ¿no? que en algún momento a mí en lo particular me ayudó a revisar si va bien en mi oficina o no o qué pasa estamos pasando lo vamos a poner rápido porque nos falta cosas nada más las vamos a leer no las vamos a explicar así ¿no? entonces ¿cómo hay cosas muy elementales que se nos pasan? es algo que en muchas de las oficinas de arquitectura chica pasa todos los días ¿no? muchísimos de nuestros consultores a la fecha y consultores importantes se les olvida mandar las facturas si les interesan estas preguntas aquí tienen la lista que nos las den entonces son pequeñas preguntas que sirven mucho para estar consciente de lo que nos falta o no en el desempeño de una oficina uno de los grandes problemas del arquitecto es vivir de la arquitectura y muchos de los arquitectos importantes no dicen en el fondo cuáles son los secretos para tener las cosas funcionando como deben ser entonces ¿cómo hace el cálculo el arquitecto de lo que debe de cobrar? muy difícil y los aranceles son una guía muy general y muchas cosas muy diferentes pero hay una de las partes fundamentales que cuando tú saques los costos de tu proyecto en general pensamos que la utilidad o sea hay una parte que es costos directos indirectos y la utilidad y la utilidad a ojos del arquitecto es el colchón que le queda por el tiempo extra que va a trabajar en este proyecto que como ya se pasó de tiempo ¿no? pues se lo chupó y ese es el primer error que hacemos los arquitectos para vivir de esto y tenemos que ser en ese más enfocar los negocios es un negocio Luis Barragán lo conocía perfectamente ¿no? Luis sabía lo que tenía que cobrar y cómo y de qué manera entonces esa parte de las utilidades no está negociable esa se queda como si fueran gastos directos o gastos indirectos ¿no? no pueden estar pensando entonces si calcular más los gastos directos pues entonces hay que mejorar en hacer gastos directos reales o si los tiempos los calculamos más o no los hicimos por hacer un proyecto mejor entonces mejorar ahí pero no en la utilidad porque finalmente la mayoría de los arquitectos vienen de los anticipos igual que el albañil igual que el pintor ¿no? un arquitecto no puede adelantar una lana porque ya no me alcanza entonces la gastan adelantada y la mayoría de las oficinas funciona así excepto ya las nuevas oficinas que tienen que hacer las oficinas como negocio y no está contrapunteado a mí antes decías bueno ¿cómo vas a ver del dinero? nosotros somos artistas puros y la estética de la arquitectura Luis Barragán me enseñó que podía convivir perfectamente ser desarrollador inmobiliario artista poeta visionario y arquitecto entonces hay que corregir el rumbo para los que sepan ¿no? ser buenos hombres de negocios aquí está en una forma muy rápida lo vamos a ver cómo está comparado el pasado el presente y el futuro si puedes apagar dos, tres de aquí de aquí de enfrente ¿sí? ¿se alcanza a ver mejor? no ahí entonces ¿cómo está el pasado el presente el futuro? ¿no? y de de alguna manera ¿qué conceptos entran en el quehacer arquitectónico? ¿cómo estaba haciendo en el pasado cuando yo estudié arquitectura? ¿cómo se está haciendo actualmente? ¿y qué es lo que nos espera el futuro? y hay cambios importantísimos de esto ¿no? de cómo quehacer para muchos de ustedes los millennials que hay aquí todos los más pueden decir es lo que estamos haciendo todos los días ya en el futuro están ¿no? pero por los que venimos de atrás estamos todavía miti mita en el presente por ejemplo como ejemplo ¿no? este tenemos aquí hay varios las partes divertidas por ejemplo aquí está uno que está este como aquí por ejemplo dice el tipo de celebridad ¿no? el arquitecto siempre tiene una parte así que brilla que le interesa que el personaje ¿no? ¿cómo está? antes se llamaba capa negra el sombrero negro que era ya más elegante el pasado ¿no? y el hoyo negro es el hoyo negro es la no personalidad ¿no? la despersonalización del icono arquitectónico ya a la nueva generación ya no le importa tanto esa parte ¿no? aquí tiene lo que estamos hablando de la gestión pues era enfocar la práctica estaba enfocar la profesión y ya el futuro va a ser un empresario y tiene que manejarse de esa manera está el alcance del mercado a los que les toca a ustedes es global ya y ya irlo pensando que van a van a poder hacer perfectamente que las fronteras no existen y que pueden en determinado echar mano de todo lo que tienen por ejemplo este es muy curioso si no cambiamos esa mentalidad para el Golfo Pérsico que estamos haciendo aquí un un proyecto queríamos algo que se pudiera poner en las pérgolas para quitar el sol que no acumulara este polvo y que determinadamente tuvieran color agradable etcétera un textil que tuviera estas cualidades entonces hablas aquí a lonas de aquí o de acá de allá todas de importación entonces pues ya tuvimos que cambiar en cierto momento y empezamos a hablar a Estados Unidos a Massachusetts creo que encontramos ahí unos otros estaban en Inglaterra y como si estuvieran aquí nuestros asesores y con una atención muy buena virtual de que ellos estaban allá nosotros aquí ajustamos el cambio de horario o sea cualquiera de los aquí presentes puede marcar un número de cualquier empresa en Estados Unidos en Inglaterra en Francia en China o en Asia o en donde quieran y los van para su sorpresa los van a atender si saben cómo vender como profesionistas entonces yo los invito por eso por ahí les dije la última vez el inglés es indispensable porque para cualquiera de esos telefones van a necesitar el inglés y les van a dar feedback bastante bueno y desde el punto de vista de valor agregado oye yo contato un arquitecto que no nada más es local ya es un arquitecto global por su tipo de información por el tipo de tecnologías que usa entonces toda esta lista que es bastante interesante por ejemplo el rol que tiene el arquitecto antes era el artista de la oficina aquí es el técnico en diseño y ya se volvió aquí el líder de equipo en donde va a ser que todo un equipo interdisciplinario empiece a hacer el diseño bueno ustedes ya saben por ejemplo uno de los últimos diseños que hicimos en Francia era tú haces todo el concepto y después entra el especialista de la fachada el especialista de los pisos el especialista del vidrio y todos completan tu idea de diseño bueno muchos ya lo están haciendo aquí pero ese es como se hace el diseño actual en muchísimos casos como un hombre como Norma Foster como todo lo más puede hacer tantos tamaños de desarrollos y de diseño de esa manera ¿no? da el concepto general da su show en la televisión da todos los conceptos básicos después tiene a 250 gente 300 gente que desarrolla todo eso con los especialistas necesarios para que todo quede bien ni funcionando yo creo que ese es un sistema que si cambia mucho de lo que a mí me tocó con lo que le toco a ustedes bueno esta es una parte de lo que es la oficina como el título dice que la historia de Diego y el señor entonces esta es parte de lo que es nuestra oficina no lo vamos a hacer un poquito rápido para que no sea muy tedioso de lo que es donde estamos en San Miguel Chapultepec con todo gusto el día que quieran encantado nos avisan y les podemos enseñar donde trabajamos este antes ponía yo esto que decían oiga y usted que estilo trabaja ¿no? ¿a usted estilo Luis Barragán? pues no exactamente señora pero usted es lo que podemos ¿no? entonces le dije no oiga yo no tengo un estilo yo lo mismo le hago estructuras de concreto en la Ciudad de México aeropuertos en Huatuco casas de palapa en el mar y casas de vidrio en otro lado etcétera y lo que sí tenemos una filosofía que es el branding de nuestra oficina ¿no? está en inglés porque es la presentación que teníamos ¿no? eso en algunos lugares donde hemos hecho este muy importante que ustedes publiquen sus obras ¿no? todos sabían desde el arquitecto Legorreta todo mundo sabía que si se publicaba era una parte que les iba a traer este trabajo y lo que necesita el arquitecto es trabajo es tratar de demostrar lo que sabe lo que quiere hacia dónde quiere lograr ¿no? eso es lo que nosotros tenemos que mantener a la gente gastando en la arquitectura en la buena arquitectura que mejor ¿no? entonces si no tenemos clientes que que paguen las obras que queremos proyectar no va a haber proyectos que podamos hacer ¿no? entonces empezó la oficina empezamos a nos empezaron a publicar cosas porque no había mucha gente que hacía cosas en el mar ¿no? entonces empezó a salir y entonces de alguna manera te da currículum te da te deja conocer y en determinado momento por ejemplo el pintor hace tiene que participar en la mayoría de las exposiciones que pueden que le van a hacer en muchas partes del mundo curiosamente los pintores están más globalizados que los arquitectos los pintores mexicanos mucho más globalizados que los arquitectos mexicanos y yo creo que ya es hora que retomemos esa parte estar en contacto con las embajadas los talentos jóvenes tienen que viajar tienen que verse en otros lados tienen que confrontarse con otras con otras culturas entrarle a la globalización lo más importante posible porque te da la gancha como la selección nacional que para que se foguee la selección pues lo mandan a todas entonces esta fue la parte que hicimos en Abu Dhabi todos los conceptos de la isla que ya vieron en el pasado eso que está allá atrás ya está construido así cuando lo hicimos era todo un proyecto ya se construyó la megaciudad y esta parte tuvo otro destino que no fue nuestro proyecto propiamente pero pues hicimos el proyecto para ellos esa es toda la historia de Casa de Campo que está en la República Dominicana y cómo fue poco a poco inspirado en las aquí en la en la parte de Central Romana es el ingenio más grande del mundo tiene 110 mil hectáreas de caña azúcar entonces tomamos como punto de partida las haciendas azucareras mexicanas que les gustó mucho y para mi sorpresa tienen 5 mil kilómetros de ferrocarril y todos entrenados en lo que eran los ferrocarriles nacionales de México este hotel Four Seasons que hicimos de Palapa una arte de vivir junto al mar ha sido el hotel que para la cadena Four Seasons que es muy importante generó más ingreso que todos los demás hoteles que tienen en el mundo después de el Jorge V que es como su estrella de hotel en París entonces fue porque la gente decía que se desestresaba más porque la integración a la naturaleza implicaba esas partes y nos dio chance de que nos tomaran en cuenta para todos los demás proyectos este es otro hotel en Acapulco que está en vías de realizarse para otra cadena que se llama Banyan Tree esta es otra de las casas de la costa yo creo que donde más hemos incidido es en cómo enfrentar el diseño de la costa de México básicamente por ejemplo en esa pues todas las sombras la luz y sombra que tiene los planes maestros cada día más y vamos a entrarle en las siguientes pláticas el arquitecto urbanista diseñador urbano diseñador de interiores y paisajista y cómo interactuamos entre todos esos elementos remodelación este fue todo un proceso que demolimos un hotel y lo que le prometimos al cliente aquí fue que el morro que está a 600 metros de distancia se lo íbamos a poner adentro de su estancia entonces ahí cumplimos en ese sentido y estas son las perspectivas de la casa este para nosotros muy importante ellos yo creo que el albañil mexicano modestamente no obstante que van a venir todas las megatecnologías y vamos a estar haciendo casas y transportadas para unirse no he visto mejor albañil que el albañil mexicano entonces es mi respeto y mi homenaje a ellos que son unos artistas de una maravilla de gente rural todos y todos los albañiles ninguno fue a la escuela porque no hay escuelas de albañilería que yo sepa de una forma importante en México entonces tenemos gente de primera para eso entonces aquí toda la historia de por qué llegamos a los pisos que no se calientan a esta manera de de hacer esta arquitectura esta se llama Quinto Sol por como tiene eso toda aquella es un fósil de cobre que sacamos de Baja California el uso de las sombras en nuestra arquitectura ¿no? entonces tenemos muchos elementos de cómo armar nuevos patios nuevos ambientes etcétera y por último ya todo esto ya lo conocen si nos damos un brinquito a lo del final este es el Museo Montealbán que fue todo otro esquema porque cómo incide la política en la arquitectura es impresionante nos dijeron haz tenemos que hacer un nuevo museo en el sitio Montealbán y lo escogimos ustedes porque sé que no van a molestar las ruinas si ustedes han ido al Tajín o a otros lados cómo el protagonismo de las construcciones que hacen molesta en el entendimiento este emocional y de sensibilidad del sitio entonces esto lo hicimos con piedras del mismo sitio de Montealbán que los arqueólogos nos dijeron no sabemos ni de dónde son entonces tómalas como sea y nos pusieron yo con una gran reverencia por el pasado espero que no haya nadie lina aquí que me tache pero lo que sí fue que dijeron oye no queremos que se vea como un edificio nuevo cómo no se puede ver un edificio nuevo lo vamos a hacer nuevo no es que el sindicato de los que venden ahí sus artesanías este va a haber un broncón político entonces tienes que hacerlo en el en la misma huella que tiene el museo antiguo no pues cómo oye cómo no pues así va a tener que ser y nosotros vamos a decir que es una remodelación entonces verdaderamente me ofendí un poco a tal punto que todo lo que sufrimos en esto no fue que no no fui a la inauguración pero lo que sí fue y recibimos una gran satisfacción que el museo en el sitio está en su lugar no tiene pero ninguno de en su relación con las ruinas está en su lugar y eso fue yo creo el éxito de este de este museo a ver una cosa muy fácil y muy sencilla hicimos dos listas de lo que creímos ahí en la oficina lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer yo no soy muy partidado del deber ser y aquí no vengo a dar recetas de lo que debe ser o no sino es una participación con ustedes de lo que hacemos una cosa muy importante actuar rápido ya hemos tratado de cambiar que si un fundo si un foco se funda en la oficina y le pides a quien está al cargo al mantenimiento no por ahí anda curiosamente y le dices oye cámbian el foco sí mañana se lo cambio oye y eso en todo el trabajo así es es muy de nuestra cultura que los asesores llegan además de perder mil tiempos en llegar a tu oficina se ponen a ver qué tienen que hacer y dicen no déjeme estudiar al arquitecto ya me voy y en 15 días les traigo la solución cuando un asesor empieza a decir eso dice ¿sabe qué? déjenme los planos ya de plan en Inglaterra en otros lados aprendimos que ahí mismo en ese lugar apenas llegue para no perder el tiempo porque en otros países saben que sábado y domingo es para la familia no es para el trabajo entonces se ponen ahí con nosotros en ese momento a resolver una serie de planteamientos en ese momento y yo creo que eso es dar valor ¿cuál es el valor agregado que le vas a dar a lo que hagas? ¿no? en el Uber pues te dan el agua los dulces es amable etcétera el albador se lo dejan a ustedes que todo lo que ustedes den en cuanto a la arquitectura que otros elementos la gente que los contrate a ustedes va a recibir este por el mismo costo estar flexible he visto varios compañeros míos llegaban con llegaban con sus planos al cliente se los enseñaban y al menor crítica del cliente agarraban sus planos ya sea que se los llevaban los agarraba los arroyitos y los tiraba así dice yo no soy su arquitecto ser flexible no quiere decir tirar las oportunidades ni comprometer sus principios arquitectónicos o de su de su brand ¿no? ser flexible siempre ver que el otro puede tener la razón oiga pero es que el cliente no sabe arquitectura ¿no? pero sí sabe la vida a la manera sí sabe es banquero sí sabe cómo manejar el dinero sí sabe otras cosas ser flexible y que tú que hacer arquitectónico es junto con tu cliente enfrentando los problemas nunca del otro lado ¿no? Frank Gehry decía que no entendía por qué los clientes contrataban a un arquitecto para decirle qué hacer que es muy común un arquitecto venga mire yo quiero mi casa así conmigo no va a tener usted ningún problema yo ya sé cómo quiero mi casa ¿no? entonces ya te guardas la pluma aquí y dices bueno a ver dígame no mire ya lo vimos aquí están los recortes que hizo mi mujer desde hace tres meses y así quiero mi casa es blanco es que estoy soñando porque fuimos a las islas griegas y queremos que todo sea blanco nos ve muy bien entonces tú los ves y principio tiene que ser con un adoctrinamiento de tu cliente pero con caridad cristiana por favor o caridad filantrópica que con caridad le digan es que es tu tu chance te va el chance que pegas el tabique que tanto necesitas tanto va a cumplir con tu renta como para tu equipo y para hacer arquitectura tomar acción sobre las cosas nunca voy a pensar déjamelo ahí un rato yo he sufrido mucho por esas actitudes de que a veces no tienes la respuesta rápida y lo dejas ahí y lo dejas ahí y ahí se va perdiendo tomar acción rápida aunque te equivoques muy importante tomar riesgos calculados quiere decir todo en la vida tiene sus riesgos entonces si los vas a tomar tómalo a favor de algo no nada más porque sí porque lo que vas a recibir valga la pena tomar el riesgo en muchas cosas de la arquitectura se toman riesgos y dices bueno me lo he hecho desde iniciar un proyecto sin haber firmado un contrato ¿no? es punto uno error de los arquitectos que ya empiezan porque van a perder la chamba se empiezan a hacer el trabajo ¿no? están tomando un riesgo que el cliente mañana les diga oye ¿sabes qué? ya fui a ver a ese tu vecino me lo da más barato que tú usar la mejor tecnología posible no se limiten en eso ¿no? tienen que estar usando lo mismo que usa el mejor de los arquitectos en cualquier país del mundo está a su alcance y hay que usarlo sea para cualquier proyecto sea para un proyecto chiquito en tal lado que sea para uno en el Istmo que sea para una casa en California cualquiera usen la mejor tecnología que puedan tener a la mano ármenla de esa manera la arquitectura tiene una parte de relación muy importante con el equipo de trabajo con los asesores es la es la la profesión que más manos de obra usa entre todas las profesiones que hay en este campus ¿no? es una cantidad de gente cuando ya están terminando un proyecto aunque sea chico la cantidad de gente que está involucrada pensando y resolviendo problemas para tu construcción y depende de tu prestigio y tu está en manos de tanta gente ¿no? y después para la obra se diría otro tanto siempre buena cara a cualquier situación que suceda eso me decía Kaufman el que le digo oiga y Frank Lorreit como era que era muy prepotente mandaba por un tubo a ustedes o no no me dice no siempre como mi mamá fue muy paciente mi mamá quería y después se le ocurría decirle que quería un escritorio en la recámara aquella famosa foto que seguramente han visto que tiene una una ventana que el giro de la propia ventana hace que el escritorio tenga un saque en un cuarto de círculo no sé si lo han visto por ahí hay una foto muy famosa que como no abatía el diseño de su ventana al escritorio le hice así pero le hizo su escritorio hizo chimeneas en cada cuarto y lo que el cliente había pedido como programa muy importante siempre estar pensando cómo vas a mejorar tus cosas así como hacen los que hacen coches los que hacen tecnología y todo lo más qué cosas en esta hicimos así y qué cosas voy a innovar en materiales en sistemas en concepciones de lo que ya estamos usando y este es muy importante retar a las cosas como se están dando yo siempre entre más me dicen que no más me enterco y me ha dado buen resultado porque usted quiere no se puede porque no hay color porque no hay esto porque no podemos hacer esto porque no hay el albañil que lo puede hacer entonces te juntas con la gente y empiezas a decir si se puede a ver vamos a entrarle así y tantas veces que hemos encontrado pueden hablar con la gente que ha tenido conmigo muchos años y finalmente resulta eso es lo que sí ahora a todas estas siguientes les van a poner un no antes esas cosas que dan dentro de tu oficina no aceptar descuidos no trabajar gratis por favor le hacen un daño a la profesión mucha gente me ha tocado y ahora que estuvo mal en 2008 y compañía había trabajo aquí en Estados Unidos había bajado había cantidad de oficinas de Estados Unidos que vinieron a tratar de llevarse los trabajos prometiendo que ellos hacían el conceptual gratis totalmente gratis con la idea de compensarse en los siguientes pero mientras cachaban el trabajo entonces hay una competencia fuertísima fuertísima de las oficinas que a la media todos son cuates conocidos y todo y tantas veces que hemos descubierto cuando alguien no te quiere quiere quitarte del trabajo la primera que dice no fulano tal ese no te va a hacer caso ya está muy importante mira ya salió en Architects Aldayes ese no te va a hacer caso en cambio yo sí te voy a hacer caso ese nada más hace palapas y nada más sabe hacer arquitectura de mar no lo vas a pedir en edificios de oficinas entonces te van enclaustrando en ciertas cosas para qué es bueno fulanito de tal ese nada más hace edificios de oficinas para hacer una casa no entonces nos vamos enclaustrando en muchas cosas de ese tipo se puede hacer arquitectura sin comprometer los principios básicos que ustedes tengan de lo que quieren lograr muchas veces nos pasa que oye puedo hacer esto puedo hacer otro no esperar que te den permiso para hacer las cosas sin mantener informado al equipo pero no necesitas pedir permiso y saber cuándo y cómo tienes que tomar las aprobaciones hubo un cliente en Estados Unidos que nos dijo oye yo quiero aprobar todo lo que sucede en esta casa todo absolutamente la bisagra la llave la este el otro hasta cuántos litros iba a desgastar todos los WCs el tipo de tapa el WC él quería aprobarlo directamente y de qué manera etcétera o sea hay mucho por porque suceda en nuestra profesión esto es lo mismo dónde están los riesgos que vas a tomar al hacer un proyecto de qué manera tienes que monitorear cómo viene tienes que saber en qué momento va el cliente se va a parar o ya no le alcanzó el dinero en qué momento tiene que saber lo que va a costar hay gente que no le importa y eso que dicen que no le importa es un decir porque a lo hora fíjate que resulta que sí les importaba y vas de regreso muy importante esto yo se los recomiendo es un mito pregúntele a los mejores arquitectos del mundo lo importante de no dejar de dibujar la mano hay toda una serie de cosas que todavía son mucho más rápidas y eficientes haciéndolas a mano que en la computadora entonces no lo dejen en saco roto siempre véanlo con mucho cuidado si ven las cartas que Luis Barragán le manda a Luis Caan y a sus clientes con qué cuidado la redacta con qué aparente humildad digo aparente porque a veces dice bueno como un señor de ese tamaño no es que unas cartas pues disculpándose y tomando en cuenta una gran sensibilidad y tacto para decir las cosas este no quejarse estarse quejando de cómo es nuestra profesión si estás trabajando en una oficina pues te quejas de esto eso nunca nos ha ayudado eso sino ser más en vez de reactivo proactivo y lo que eso significa si algo funciona bien no lo cambian no necesariamente un cambio es una mejora ha habido inventos en la en el desarrollo tecnológico que funcionaron muy bien y por x o z cosas los quitaron y dices bueno ya las 30 acuerdas aquello que funcionaba así coches que tuvimos que funcionaba muy bien aquello así porque lo quitaron no ahora que las tecnologías etcétera pero cuando algo funciona bien en la arquitectura posiblemente lo pueden innovar lo pueden hacer que viene con todo este tema por ejemplo un ejemplo los lavabos no saben no saben la cantidad de gente que nos ha dicho oye no ven a hacer lavabos de esos que sobrepuestos así ya la gente de cierta edad el cepillo de dientes se les queda por abajo y no lo ven y lo andan buscando no limpian bien no les queda demasiado bajo si son altos demasiado bajo la meseta que no es cómoda etcétera es un cambio que en muchos casos ya no funciona tan bien como el otro oye yo tiro el agua cuando me lavo y todo lo más etcétera como es que son planitos se ven preciosos yo he hecho de esos porque me gustan pues es como el rey de Francia para para limpiarte los los las yemas de los dedos dicen que el rey de Francia así se bañaba que ponía en agua de rosas y decía con una toallita abres abres ahora con el 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 monomando y rebota todo por todos lados ¿no? pues se ve padre ¿no? ¿no? o estos lavabos todos largos ¿no? que tienen el césped en medio para los dos tú tienes el tuyo el otro sí te estás lavando las tiendas te escupes y todo se tiene es toda esta cosa que va hasta allá ¿no? o sea cosas que no necesariamente están funcionando bien ya nadie se el otro día hicimos una investigación ya nadie se lava el pelo en las en los lavabos por lo menos eso dicen ¿no? antes el lavabo era grande y todo eso porque todos nos lavamos mejor no hablamos de pelo y el último y el último es pensar en lo que sí y en lo que no en estos puntos generales ¿no? entonces yo creo eso cubre más o menos esta parte y teníamos otras cosas pero ya es mucho tener estos elementos pero son pequeñas ventanas que les pueden servir para tener un panorama un poco de receta un poco de anécdota ¿no? aunque ya sabemos que el 95% de lo que dijimos hoy saliendo en una hora se les va a olvidar pero con el 5% ya nos damos de gano pues les agradezco mucho ¿no? espero que lo hayan pasado bien gracias gracias